¡Suscríbete al canal! No me acuerdo lo que iba a decir. Se me ha ido la puta olla, macho. No me acuerdo lo que iba a decir. No se me acordaré. Ah, por cierto, una cosa. Una cosa, una cosa, cosa. Que os leí. Os leí, ¿vale? En el anterior vídeo. Había zonas en las que no he activado el anillo. Y creo que aquí hay una, ¿vale? ¿No? ¿Aquí se ha activado el anillo? What the... Bueno, en fin. ¿Dónde era? Joder, yo vi en un vídeo que alguien dijo se activó el anillo ahí y lo puse y se veía rojo ahí. Igual era un bug, ¿vale? En fin. Intentaré estar un poquito más atento, ¿vale? ¡Vale! Vale, tengo también camino por abajo, ¿eh? No sé por dónde tirar Voy por la derecha Bueno, Heria Coño, los putos fuegos Se hace la que no me conoce Vale, aquí no puedo Aquí no puedo hacer nada Aquí no puedo hacer absolutamente nada Mierda Estoy jodido de vida, ¿eh? Me han machacado ¿Qué es ese bicho? ¿Y para qué quiero subir yo ahí? O sea, para qué quiero... Ah, vale, puedo caer Me acaba de cagar encima el bicho Pero genio de gilipollas Perdón Quiero dominarlo, ¿eh? Ya que estoy Puerta blanca Puerta blanca No tengo llave Tengo solo dos azules ¿What? Me ha fallado el mando, ¿eh? Eh, aquí hay un secreto, parece ¿Dónde? ¿Dónde? Pero ahí no puedo entrar Ah, te voy a activar ese teleport Del otro lado Esto hay que activarlo desde el otro lado, tío Desde donde sea, vamos ¿Qué coño es esto, tío? Ah, tanquea, ¿eh? Joder, que enemigos tan feos Por Dios, dan hasta miedo No hace nada la babosa esta No ¿Cómo le pego? Pero es verdad que salte, ¿no? Dios Noto el juego muy alto Esto es un boss Esto es un boss Por Dios A ver, si le mato y muero Vale Pensé, no hay problema, ¿sabes? Matar y morir No pasa nada ¿Cómo cojo eso? Eh, aquí hay un secreto, ¿eh? ¡Pumas! Aquí arriba Aquel que pueda sofocar estas llamas La recompensa será suya ¿Cómo sofocan las llamas? No, esto tiene que ser con alguna habilidad, ¿eh? ¡Hostias! ¿Cómo me dispara el bicho ese? ¿Cómo me dispara el bicho ese? ¡Muere cabrón! Este sitio es jodido No, lo siguiente, tú Ahí no puedo llegar Así que puedo, pero Voy a morir, ¿eh? Se viene huipe, chicos Voy por aquí A ver Lo de las llamas No tengo ni idea De cómo se hace Ah, por aquí no puedo ir, ¿no? Bombo, te voy a dominar ¡Uf! Hay una gargola dorada, ¿eh? ¡Mierda! ¡Me ha dado! ¿En serio? ¡Uf! Pero no sé muy bien ¿Qué tengo que hacer aquí, eh? Deseo de muerte 19 Invencibilidad Vale Ok, consigo una cantidad de orbes Pero de locos ¿Cuatro asientos nada más? ¡Qué poquito! Tira para arriba, a ver Ruinas de ceniza Por lo que pasa es que Esta zona la veo como Muy fuerte para mí, ¿no? Me están pegando una paliza En esta zona Me pegan tremenda paliza aquí, ¿eh? ¿Qué caminos tenemos? A ver, tenemos Eso no hay forma de romperlo, ¿no? De ningún tipo Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pero este camino es obligatorio, parece, ¿eh? ¿Ente camino es secreto? Este camino es secreto Tengo este camino Que por cierto... Ah, vale, está el objeto Pero, a ver, por aquí a la izquierda No puedo hacer nada Está bloqueado, ¿no? Este camino Sí, aquí está cerrado, ¿eh? No sé cuántas veces tendré que matarle Listo I did Entonces esto hay que subir, ¿no? Obligatoriamente Vale Ir por donde la gárgola Ahí no puedo llegar de ninguna manera Tocando el botón Vale, un camino arriba Y del camino arriba, ¿qué hago? Ah, puedo subir con la pícara Uy, te reviento Aquí puedo subir con la pícara ¿Verdad? Este ciclope es distinto Mierda Parece diferente, ¿verdad? Tira dos, además Sí, este es diferente Este es más fuerte, parece Mira, estas llamas no puedo cruzarlas Hijo de puta Ah, que el ciclope no desaparece Es un enemigo convencional Me hincho a orbes aquí, ¿eh? Aquí no puedo hacer nada Bueno, a ver Solo dos de vida, ¿en serio? ¿En serio? Vale Por la derecha no puedo O sea, puedo subir los fuegos Haciéndome daño De hecho creo que lo voy a hacer, ¿eh? En plan, fuck it, ¿sabes? Un parculo Vamos, para arriba Ah, es verdad Había un botón Me estoy sacando una de pasta Mira, dos orbes que tengo Tengo cinco mil casi No, cuatro mil doscientos Me he calentado Y esto lo puedo cruzar también, ¿eh? Sin problema Aquí cojo a este O algo así Me como cuatro de daño Que no es nada Y abrimos esto también Ya de paso, ¿sabes? Así lo tengo todo hecho Ya estaría Me vuelvo a hacer a estos tíos Que es dinero gratis Dominado, además Mira, el fantasma He visto Y esto podría Podría dominarles también, ¿eh? Repitiendo aquí Aléjate, hijo de puta Pero porque ahora viene hacia mí Antes iba hacia el otro lado Vete para atrás Hijo de puta Me da, tío Qué raro Antes iba para atrás Ahora viene hacia mí Bueno, no importa Aquí nada Esto ya lo hice Hostia, casi me caigo Vale Voy a dominar esta peña Aunque no sé si son los pajarracos Los he dominado ya A ver cuántos hay que matar De estos hay que matar 14 Mira, me faltó una carga Con la dorada Ya la mataré Este está dominado ya 12-5 De estos me falta uno Este ha dominado ya Dominado ya también Qué asco, ¿no? Hay que matar 3 de estos ¿Y 3 de estos? O sea que hay más, ¿no? Dos de estos están dominados, ¿no? Vale, ¿esto cómo es? Para que no me toquen los cojones, ¿sabes? Ahí está Vale Paso Coño, los pinchos No los vi Eh, aquí hay un secreto, ¿eh? Parece Aquí hay un secreto, ¿eh? Vale, ya sé dónde está Lo he visto Mierda Voy a morir, ¿eh? Aquí Te ves cansado Puedes descansar aquí ¿Quién escribió este letrero? ¿Quién escribió este letrero? Eh, ¿qué tengo arriba? ¿Un sol? Mierda, tío Necesito algo, ¿eh? Los bloques amarillos O para los de los fuegos De eso de muerte 20 Supongo que es lo último ya, ¿no? Invencibilidad Vale Y he sacado una cantidad de orbes Mira, 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 mira ¿Ves? El rojo Ah, pero eso es cuando mueres En una sala con rojo, ¿no? Se buguea Porque, mira, ahora vuelvo Y no está, ¿ves? Es un bug, es un bug Vale, vamos atrás A las ruinas Que me caeran caminos ¿Qué son todos esos símbolos Que tengo arriba? Tengo un símbolo dorado Tengo mil poderes, tío No, 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 no Ok, ¿dónde hay que ir? Izquierda A este lo domino, ¿puedo? Dominado Ah, pero aquí no podía hacer nada, de verdad Ahí no hago nada, tío Está complicada esta zona, ¿eh? No va ni en broma, está complicada Lo de arriba ya lo hice Ah, que puedo dejarme caer, ¿no? Mira ¿Has visto a los gusanos invencibles? ¿Pueden ser destruidos solo por un rayo de... ¿Un rayo de...? Un rayo de luz Ay, esto no puedo abrirlo Hija de puta Tan que hay que flipar la gárgola esta, ¿eh? Uy, es una mierda Vale, ya hice eso Joder, macho Se me quedó colgado el personaje ahí Aquí no hay ningún boss, ¿eh? Vale Vale, aquí puedo ir hacia arriba, hacia abajo Opa Uf Cantidad orbes que me ha dado, ¿no? Vale Yo me fui para la izquierda, creo Y me morí aquí Pero es que no sé qué hay que hacer en esta sala Ah, vale Ya sé ¿Por qué cambio de personaje sin ganar? Claro, tienes que ir aquí Espérate He caído en el fuego No puedo salir Vale Por aquí arriba Por la cara Respecto Más cinco, por favor Más uno Venga ya Eso es un teleport, creo, ¿eh? Toma por culo Lo tanqueo Llave blanca Bien Me hacía falta La llave blanca estaba... A ver, hacia arriba no podía ser nada, ¿no? No se me marca la llave blanca en el mapa Lo que no recuerdo es dónde estaba, ¿eh? La llave blanca Te lo prometo Au Pa, 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 pa... Aquí no, ¿no? ¿Dónde está la llave blanca, tío? Es que no está marcada en el mapa ¡Ah, sí, abajo! Espérate, ¿cómo me vuelvo? Ah, es verdad, que había aquí un camino secreto Aquí ¿Dónde era? Joder, genio Ah, que había una llave blanca aquí Y la puerta a la izquierda Un rayo de luz El rayo de luz seguro que es para los bloques amarillos también, ¿eh? Mierda Aquí, aquí lo cojo ¿Qué es eso? Pa, 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 pa Eso no puedo cogerlo así, ¿no? No ¡Eh, dos corazones! Está en la mierda ya, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! Vale ¡Nierda! No puedo, no llego Mal peleado esto, ¿eh? Muy mal peleado ¡Uh! ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo hago eso? Aprende los puntos débiles 10% contra jefes Se vuelve un maestro del escudo 50% de defensa Cuando el HP es menos 15% Tendrá una última oportunidad Aprovechala Voy a darle cosas que no les he dado también Voy a mejorarme a Arias Que mi persona es fácil Mira todos los buffos que tiene este Lo que tenía antes es un sol ¿Dónde está el sol ese? Ya no tengo el sol Ah, ahora lo tengo Gerier me cago en tu puta madre Bueno, ahora estoy más fuerte ¡Ay, me cago en la puta! ¡Los pinchos! Quiero llorar, ¿eh? ¿Cómo no puedo hacer tan mal? Con los putos pinchos Todo el rato Ah, pero ¿qué no hago nada? ¡Oh! Joder ¿De verdad? ¿En serio? Bueno, está hecho muy a mala hostia Este mapa, ¿eh? Está hecho a muy mala hostia Este puto mapa Mierda Mierda, mierda ¿Qué coño es esto? ¿Qué hará esa estatua, tío? ¿Qué será esa estatua, tío? Párate junto a la estatua Para ascender Ah, el teleport ¿Dónde estoy? Que ya he pasado por aquí, ¿eh? No llego No puedo subir Así sí puedo Me queda camino Por la izquierda, ¿eh? Estas son las tres caras Del vídeo, ¿eh? Del conocimiento Ah, lol Me ha ignorado Me ha ignorado ¡Coño! Ase no le vi, ¿eh? A ver, si termino de explorar Bueno, es que tampoco sé que me quedaba por abajo, ¿eh? Me quedaba algo por abajo No lo sé Liado, tío Es que los enemigos no me dan Los enemigos no me dan vida, tío Es que no me dan vida, ¿eh? Supuestamente robo vida de los enemigos Pero es mentira Más bloques amarillos Joder, no me acordaba de eso, tío Y fuera, ¿eh? ¿Qué son las bolas estas, tío? ¿Cómo le doy a esto? A ver No, le atravieso ¿Cómo le doy a eso? Ah, es que no hay que darle Hay que... Pero hay que llegar, ¿eh? Y no llego Hay que llegar a él Es un teleport Vale, esto había que hacerlo, ¿no? Tarde o temprano Eso que nos quitamos ya encima Pero esto no sé cómo hacerlo, ¿eh? ¿Cómo llegó a él, tío? Me hace falta un salto doble O algo así Me hace falta una especie De salto doble No sé cómo llegar ahí No sé qué hacer Defensa Fuego interno 3 Lo de robo de vida Brilla por su ausencia, ¿eh? Lo del robo de vida No funciona, es mentira El robo de vida Los enemigos no sueltan Nada de vida, tío Nada Vale, espérate Vale, ¿puedo subir por aquí? Sí Pa, 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 pa Vale Por aquí vine Aquí supuestamente hay algo Pero es que no entiendo ¿Qué hay que hacer con este? Es que no sé qué hacer Qué hay que hacer con el tarro ese La verdad Esto no lo hice Parece que no Por aquí ya pasé Ah, es un atajo, ¿no? Sin más Esto era el teleport Vale Luego, por arriba ¿Qué hay? Esto ya lo hice Arriba no hay nada ¿Realmente? Joder Joder Con los pinchos, tío Ay, por Dios Vale 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 Ok, solo tengo la derecha Da igual, le tanqueo Vale, por aquí no he ido Cronos es el titán del tiempo Se dice que tiene control sobre el flujo del tiempo Y aunque el tiempo parece fluir al mismo ritmo Simplemente somos incapaces de percibir Cómo es estar doblado a la voluntad de Cronos No entiendo el mensaje Aquí el anillo no brilla Esto me lo tengo que comer Vale, llave azul ¿Aquí no hay nada? No sé qué coño Qué historia me estaba contando de Cronos Me suena la polla la historia de Cronos Vale, por aquí qué había Ah, pero por aquí no puedo hacer nada, creo, eh Por aquí está lo del teleport Que no sé cómo funciona Ese teleport no sé cómo cogerlo ¿Y por aquí puedo pasar? Vale, por aquí no fui ¿Y esa araña? Enemigo nuevo Pa, 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 pa Vale Creo que había más cosas que poder coger, ¿no? Vidita, que tampoco es gran cosa Pero ayuda Y por aquí no hay nada más, ¿no? Eh, había un camino hacia arriba Ah, pero es el de la... Espérate ¡Joder! Es este ¿Y me está disparando? ¿Por qué me disparan? ¿Por qué me disparan? O sea, ¿qué me está disparando? ¿What? Vale, hay un secreto aquí, ¿eh? Acabo de verlo Casi me da, tío ¿Esto es todo? Una sala de pseudocuración Bueno, mira Me salvo un poco la run esto Vale, botoncito Vale, botoncito ¿Voy a llegar al otro lado? ¿Voy a llegar al otro lado? Coño Es que no le veo nunca Al tonto este De verdad Ah, nunca le veo Vale ¿Voy a subir aquí? Bueno, espérate Así veo ¿Qué hay de este lado? ¿No hay nada? Ah, simplemente Para subir, ¿no? Yo lo he hecho De la forma más difícil Ok Hijo de puta ¡Ay! Teleporto Esto me lleva Atajo Vale Atajo, tío Estoy contento Pero yo ahora ¿Cómo subo? Ah, no puedo Es por aquí Te reviento, bobo ¿Cómo subo? Coño Ahí va Me acaba de engañar, eh ¿Lo que les he bloqueado? Orb Collector Orb Collector Supongo que es reunir 100.000 orbes o algo así, a ver ¿Qué ha pasado? Aquí está 50.000 orbes A ver ¡Otra llave roja! Estáis arrinconados Por putos ¿Otra llave roja? ¿Para qué quiero yo estar Esta segunda llave roja A ver, si me muero no me importa Tengo el teleport ya Me siento muy tranquilo con el teleport Dominada las arañas Hasta luego, cabrón Otra vez la urna esta Que no sé para qué es Aquí tiene que haber algo, eh No hay nada aquí No entiendo Ah, igual tengo que matar al bicho de arriba Voy a matarlo en plan pussy, ¿vale? Igual hay que matarlos todos Para que se abran la puerta, ¿verdad? Pa, 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 pa Correcto Eh, una urna para el... El tipo este Que no sé para qué vale, vamos Estas urnas No sé para qué son, chicos No tengo ni idea, eh Os lo prometo Ni idea Hay otra urna ahí Te prometo que no sé para qué son Te lo prometo, eh La utiliza de puente o algo No No sé, tío No sé para qué son, eh Te lo prometo, de verdad Es que nunca me han explicado para qué son What the fuck ¿Habí un botón ahí? ¿Dónde estoy? Otro atajo, ¿no? Pero aquí ya estoy en un punto ciego, creo, eh Estoy en un punto ciego Porque no tengo camino Por el que continuar ¿No? Por arriba no puedo ir Y aquí tampoco Bueno, aquí puedo tirarme ¡No! ¡No! Fierda Fierda No sé cuánta vida tiene ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de vida estoy. Joder. ¿Dónde coño estoy, tío? Un bomber más, no. Vale. ¿Estas burbujas me harán daño? Ah, puedo flotar en ellas. Ah, pero esto es como un mapa nuevo. No. Ya, ya haremos esto, eh. Ahora no. O sea, voy a terminar... Mierda Voy a terminar la zona que nos queda, ¿vale? 10.000 orbes tengo, ¿no? 9.800 ¡Deseo de muerte 21! Nah, se han calentado Espérate, voy a darle esto Voy a darle las habilidades que es lo más caro, ¿eh? Vale, perfecto Mira, disparar el punto débil de los monstruos Encadenar golpes para crear un combo y poner una fecha en vida con poder Y mejorar la vida Ya está, 10.000 orbes, tío ¡Deseo de muerte 21! ¿Pero cuántos puede...? O sea, ¿cuántos deseos de muerte hay? ¡Por Dios! Voy a terminar las ruinas de ceniza, ¿vale? Buenas, Heria Empecéis bien Era por abajo Vale No, ¿cómo coño subo? No entiendo Ah, por arriba, claro Vale ¿Dónde estoy? Aquí había que subir, ¿no? Qué guapo Cómo le va aumentando el daño, ¿no? Pa, 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 pa Vale Esta caja sigo sin saber para qué es Y nunca lo sabré Creo que nunca sabré para qué es esa caja, gente Aquí había que saltar al vacío Centauro Lo matamos Y continuamos, ¿no? Vale Pa, 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 pa Espérate Quería matarlo No tengo llave blanca, ¿eh? Pero no tengo llave blanca ¿Cómo la cojo? Ah, por aquí Ah, no Voy a tener que continuar por la zona nueva, ¿no? Ah, espérate Quería, tonto Claro, bobo Y más, aquí puedes seguir subiendo, ¿no? O sea, literalmente te puedes saltar la llave blanca Mira Mira, te la puedes saltar Joder ¿Se puede dominar el capullo? Justo Voy a llegar al boss, ¿eh? Parece ¿Qué son estos bichos, loco? Qué guapo, ¿no? Otro centauro No voy a tener piedad contigo Bueno, espérate Que puede ser así Encadeno Por el loco más ¿Cómo te mueres? ¿Cómo te mueres? ¿Cuánto avión tiene? Y dominado, además, ¿sabes? A verlo Estas urnas no sé qué son, tío Me faltaba una, ¿eh? Para dominarla Mitad hombre, mitad caballo Una criatura muy fuerte Con ellos de experiencia en la batalla 2000 de vida Real suerte ¡Eh! ¡Emblema Ícaro! ¿Qué es eso? Una estatua de Ícaro que te permite correr más rápido Yo me quiero correr más rápido Yo lo que quiero es saltar más Yo lo que quería A ver si agradece, ¿no? Pero... ¿Qué haces, cariño? Dominado Lo que ha costado el ascensor, ¿eh? Este es Ruinas de Ceniza 2 Y aquí está, supongo que estará aquí el gorgón verde, ¿verdad? Aquí estará el gorgón verde, seguro O sea, el gorgón de los ojos verdes 46 de crítico ¡Eh! La urna ¡Ah! Mira Le da como una sangre Los empodera, ¿no? Tiene mucha vida esas gárgolas Muchísimas Eh... ¿Esto cómo se hace, gente? No creo que tenga que matarle así, ¿no? No, tengo que antiguar ¿Cómo hago eso? ¡Hostias! ¡Qué guapo este sitio! ¿Dónde estoy? Estoy como en otra dimensión, ¿no? Estoy como en otra dimensión, ¿sí? ¡Joder! Ah, pero quita poco, ¿eh? No quita mucho el rayo ese, ¿eh? Bueno, chicos, lo dejamos aquí, ¿vale? Una hora y pico ya, de run ¿Cuánto arme tengo? 2.900 A ver, de él... Quita, coño De él tengo ya todos los poderes De ella también Y de este... ¡Joder! Crítico Daño conforme los orbes que tienes Tamaño de la chatarra lanzada 4.000 cuesta esto Bueno, puedo dar... Domino a la magia Tamaño al misil Y puedo darle golpes Esto se da desde un pequeño campo Que daño a los enemigos por un tiempo Vale, me faltaría esto Eh, se ha quedado bugeada ¿La visteis? Oh, qué guapo Vale, pues vamos aquí Guardamos Me queda Esa zona Esta zona Que me imagino que me llevará El boss Esta puerta azul Que creo que nunca la cogí Y me queda esta zona nueva Tío Chicos, lo dejo por aquí, ¿eh? Guapísima la run Espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Un abrazo, chao ¡Gracias!